Un soldado a casa y regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Aleluya, 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 Aleluya. Un marido que consiguió creer, con hambre estoy bienes de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, y en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! 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 Gracias.